¿Por qué este título que suena un poco enredado? De lo espectacular y lo especial a lo especular. Y la idea es que hagamos una toma de conciencia del recorrido personal que toma el asumir una carrera como medicina. Somos nosotros mismos como personas los que ejercemos una profesión que tiene una densidad y una profundidad humana incuestionable. Y por lo tanto no podemos recorrerla sin que eso nos transforme y sin que nosotros seamos parte de lo que transforma la medicina como actividad humana. ¿Y por qué las palabras? Porque las palabras en medicina aprendemos a saborearlas, a gustarlas, a explorarlas. Nos revelan secretos, nos revelan misterios, tienen una profundidad. Y por eso estas tres palabras vamos a ver sin más expectación. Expectación también viene de la misma raíz indoeuropea, SPEC, que se refiere a un vocablo que evoca la actitud de observar con atención. Si le pusiéramos un tono un poco más profundo diríamos contemplar, apreciar, no solamente ver, sino ver con interés, con deseo de entender, con deseo de profundizar. Y curiosamente esa raíz indoeuropea es la que da la forma o la base a estas tres palabras, lo espectacular, lo especial y lo especular. Ahora, estas tres palabras podrían representar el recorrido que hacemos como personas en la profesión de la medicina. Porque lo espectacular, pues, es lo que llama la atención, o por lo menos es la connotación como ahora lo entendemos. Lo especial es aquello que tiene características que valoramos más, que consideramos importante, que consideramos bueno. Y lo especular, pues, no se refiere a la especulación, sino a la palabra latina que hace referencia a espejo, especulum. Entonces, lo especular es llegar al momento donde el médico se sabe que simplemente es un espejo de otro ser humano y que tiene que ir al encuentro de otro ser humano desde su propia humanidad. Pero hagamos el recorrido. Aquí es un espejo muy especial, es una bola de discoteca, una disco ball. Es muy espectacular, tira luces para todos lados, llama la atención, crea el ambiente. Puede pasar que en la tarea del médico pretenda ser espectacular, quiera impresionar, quiera llamar la atención, quiera tirar luz por todos lados, quiera generar un ambiente festivo, de alegría, de sorpresa, pero esa no es la esencia del ser médico. Esa es la tendencia que tenemos cuando no estamos en sintonía con lo que nos sostiene desde el fondo, desde nuestra verdadera esencia, desde nuestra verdadera identidad. Cuando tratamos de compensar con manifestaciones externas lo que no percibimos como fuerza desde dentro. Eso es lo que propicia que busquemos el espectáculo de ganar protagonismo, de ganar fama, de incluso hacer tratamientos y curaciones y tratar pacientes, pero para impresionar, no para vivir la misión que tiene la medicina. No estoy criticando a nadie, solo digo que todos tenemos el riesgo de caer en esta forma de querer ejercer la medicina. Y mientras más alejados estamos de nuestro propio sostén, más tenemos la posibilidad de buscar esto como un recurso. Voy a usar varias tiras cómicas de Joaquín Lavado, Quino, un hombre con mucha agudeza y mucha sabiduría, que traducían imágenes, momentos humanos muy sensibles. Y aquí representa a una persona que se encuentra con el papá de Mafalda y le dice, bueno, como que te conozco de algún lado. Y dice, tal vez de la oficina. No, yo creo, ¿acaso eres, acaso te he visto en el hospital? ¿Y usted a qué se dedica, señor? Soy médico. Y se sube en una columna, se enorgullece. Yo creo que está bien sentir orgullo, pero no ponerse en un pedestal que lo aleje a uno de los otros seres humanos. Al final, aunque no sé si era la intención de Quino, las dos personas que vemos en la tira cómica están en calzoneta, casi desnudos. Al final los seres humanos somos iguales. Lo que nos diferencia es muy poco. Y eso hay que tenerlo siempre presente. Esta imagen tiene muchas versiones. La imagen de un médico luchando contra la muerte para rescatar a una persona de sus garras. Lo admiro, lo reverencio y, sin embargo, digo, la muerte siempre nos va a ganar el pulso. De hecho, ni siquiera es un pulso. No tenemos que luchar contra la muerte. Es parte de la vida. Se nace, se vive y se muere. El ciclo natural. Como médico no podemos tomar como consigna que la muerte es nuestra enemiga, es nuestra maestra, es nuestro destino, al que tenemos que llegar dignamente. Quizá el propósito de un médico no es evitar la muerte, sino que llegue de una manera sana, de una manera humana, de una manera después de haber vivido una vida plena. Y la mejor manera de llegar a eso es hacer uno mismo ese recorrido. Uno no puede comunicar aquello que uno mismo no vive y uno mismo no experimenta. Puede dar discursos, puede hablar, puede incluso tener palabras muy sabias, pero se necesita tener el valor de la experiencia, de lo que uno ha vivido. Y nosotros en medicina sí que nos enfrentamos a situaciones humanas muy intensas, pero no que nos conviertan en esa imagen heroica de alguien que está ganándole a la muerte. Solo para hacer alguna referencia en imágenes, la anterior, perdón, creo que es esta, es de un pintor austríaco, Ivo Salinger, muy afín al nacionalsocialismo, pero en la sensibilidad de que tenía una hermana muy enferma, tuvo mucha esperanza de que un médico suizo pudiera sanarla y quitarla de las garras de la muerte. No fue así. Sin embargo, él admiró el esfuerzo con el que el médico se dedicó a tratar de curar a su hermana. Pero hay imágenes anteriores, esto es siglo XVII, hay imágenes más actuales, con el mismo motivo. Cada quien hará su reflexión, pero quizá la invitación es ver la muerte que es algo que nos acompaña siempre, y alguien con quien hay que dialogar, no con quien hay que pelearse. Bueno, si no resultamos con imágenes como esta, donde el médico se siente un triunfador, un campeón, y estamos en una sociedad que celebra mucho a las personas que destacan, mucho a las personas que tienen logros, que tienen medallas, y está bien, no es que eso sea equivocado, pero lo equivocado es creer que en eso está el valor, y que en el reconocimiento está la esencia de lo que nos convierte en médicos. Todo lo que aprendemos y sabemos es para ponerlo al servicio, y también para que eso nos transforme en nuestro propio recorrido personal. Tenemos que asumir que el médico es heredero de toda una tradición que ha acompañado a la humanidad. Uno de los primeros médicos, pues referidos en los relatos, es Esculapio. Esculapio, hijo de Apolo y de una princesa, educado por Quirón, un centauro, mitad bestia, mitad hombre. Todo eso ya es una referencia, así que un médico es un poco una bestia, es un hombre, es un rey, y también es un poco Dios. Y así nos ve la gente. O eso espera de nosotros, que tengamos poderes sobrehumanos, conocimientos absolutos, que sepamos de todo, que podamos todo, y eso humanamente es imposible. Y los primeros que tenemos que asumirlo somos nosotros. Un verdadero sabio no es el que tiene todas las respuestas, sino es la persona que está dispuesta a todas las preguntas, y que se casa con las preguntas porque siempre quiere encontrar el misterio de las nuevas respuestas. Pero hay que tener cuidado de asumir esas expectativas grandiosas, de que seamos mágicos, que seamos milagrosos, milagrosos, porque somos simplemente otro ser humano, muy dedicado, muy entregado, muy sincero, pero otro ser humano nada más. El peligro de creerse el héroe es que uno termina consumido. Ahora se promueve mucho la imagen de las batas blancas con capas. Doctoras y doctores son los héroes, particularmente en la pandemia, y no lo niego. Pero cuidado, porque muchas veces es una manipulación. Celebran a los médicos, pero no les dan las condiciones para trabajar dignamente. Y bueno, ese es otro tema. Pero lo estoy enfocando en el sentido de no querer aceptar que nos pongan la capa para sentirnos superhéroes. Porque el superhéroe se tiene que esconder de su verdadera identidad, tiene que dejar de ser quien es para ser un personaje. Y cuando somos un personaje, percibimos todo diferente, y también nos proyectamos de una manera insincera, o sea, no real. Una imagen del héroe de la pandemia, un atlas cargando el mundo. Uno de los libros que hace referencia a la universidad en la que nosotros hemos estudiado, la rebelión de Atlas, donde una persona está cuestionándose el sentido de llevar el mundo a cuestas, cuando tiene que enalborar los valores de la libertad y la responsabilidad individual. Y los médicos tenemos que promover que cada persona sea más autónoma, que cada persona sea más ella misma, no que sea una persona dependiente de nuestros cuidados. Un enfermo tiene que ser el principal responsable de su cuidado y de su enfermedad. El médico es un asesor, es alguien que le acompaña y le guía, pero no que hace las cosas que él o ella tiene que hacer. Así que cuidado con aceptar el rol de héroes, porque estamos tergiversando la relación con el paciente y nuestra propia identidad, como seres humanos, que es un gran tesoro. Aquí, otra caricatura, hace referencia a que, bueno, el médico es todo un señor, es un ángel, doctor, usted es un ángel. Si ustedes no han llegado al momento en que un paciente le dice, doctor, usted es un ángel, doctora, usted es un ángel, todavía les falta recorrido. Va a pasar, pero no se la crean. Agradezcanlo, vívanlo. Si es algo sincero, pues disfrútenlo mucho, pero no se la terminen de creer, porque siguen siendo un ser humano. Bueno, tampoco es un superhéroe. Es un Adán, una Eva, una persona, antes, durante y después de la medicina, que también necesita comer, bañarse, descansar, convivir con su familia, tener una vida. Y desde ahí, desde lo que nos da base como seres humanos, es desde donde tenemos fuerza para sostener nuestra profesión y lo que le ofrecemos a los pacientes. Una imagen irónica de Quino. Bueno, como algunas personas llegan a pesar que los médicos son comerciantes, e indudablemente los hay, hay charlatanes, hay gente que se aprovecha de esa dependencia de la gente para esquilmarlos. Afortunadamente, no conozco de cerca ningún caso, estoy muy orgulloso de mis compañeros y también de mi propio esfuerzo de tratar de evitar esta falsa filosofía de la medicina comercial. Entonces, siempre que llega un paciente, el médico está verdaderamente ante un espejo. Otro ser humano que le cuestiona acerca de sí mismo. ¿Y cómo va a responder a eso? Otra tíra la vaya a pasar. Porque lo más aterrador que tiene el ser humano es aceptarse tal y como es. Puede hacer sentido, puede hacer lógica, pero es todo un proceso, es un camino, es una peregrinación, es un cultivo. Todo es señal que ocupa tiempo y trabajo paciente. Cuando hablamos de un cultivo, sembramos una semilla y hay que cuidarla, hay que regarla, hay que ponerle sombra, hay que evitarle animales para que finalmente dé un fruto. La medicina tiene el riesgo de volverse algo de consumo masivo e inmediato. La gente quiere la pastilla milagrosa. El tratamiento que le da algo e inmediatamente se siente bien y para siempre. Nos dan esos poderes divinos que no tenemos y que tampoco es lo correcto para las personas. Siempre que se encuentran dos personas es como que hubiera una reacción química. Cuando es una reacción genuina, es imposible que salgan igual después de haber interactuado. Ambas se transforman. Aquí en la escena, como un médico se conmueve al ver que los síntomas del paciente son los mismos que él tiene. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Lleva un paciente con situaciones que hemos visto en nuestra familia, en un ser cercano o en nosotros mismos. Nuevamente, somos humanos. Y la forma de poder mantener la ecuanimidad y la paz ante las tinieblas de la gente es estar consciente de nuestra propia oscuridad. Aquí vemos cómo al médico se le confían los secretos más profundos de la vida de la gente. Y para eso es algo que tenemos que estar preparados. No solo la capacidad de escuchar y callarnos, es de acoger y procesar toda esa información tan pertinente a lo que somos cada ser humano. Mientras nosotros no nos damos cuenta cuáles son nuestras verdaderas motivaciones, nos van a mover desde dentro sin que nos demos cuenta. ¿Cómo pasa acá? El inconsciente nos gobierna y le llamaremos destino. Hay que ver desde dentro. Aquí una imagen de Sigmund Freud con su perro. Muy encumbrada la imagen de intelectual, pero al final reveló mucho su sensibilidad. Y la idea es ayudar a vivir mejor para que al final del recorrido no nos sintamos como que no la vivimos o como que no la entendimos. Y siempre todo médico, además de aprender todas las teorías y dominar todas las técnicas, debe tener consciente que cada vez que está enfrente de un ser humano tiene que actuar como otro ser humano. Y el recorrido a la medicina, tanto para el paciente como para el médico, es hacia la salud, pero la salud absoluta e integral desde el alma. Y eso solo se consigue amando y trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Estas son las preguntas que tenemos para usted. ¿Puede desarrollarse una carrera médica exitosa sin ocuparse de la parte interior humana de la profesión? Bueno, muchas gracias. Una carrera exitosa. Habría que definir qué concebimos como éxito. En el sentido etimológico es literalmente salida, pero para salir hay que entrar a algo, hay que estar metido en algo. ¿En qué estamos metidos cuando estamos metidos en la medicina? Estamos metidos en el proceso de tratar con gente, de ser humanos, de descubrir nuestra profundidad personal y de acompañar la vida de las personas. Entonces, sin tomar en cuenta el aspecto humano, no podría haber un genuino éxito. Puede haber prestigio, puede haber logros, puede haber fortuna, puede haber diplomas, pero el verdadero sentido de la medicina se habrá tergiversado. Mi opinión es que sin tomar en cuenta el lado humano, no es posible tener un genuino éxito. Muchas gracias. La segunda es, ¿es vigente o siquiera posible el enfoque humanista de la medicina en un mundo con avances sin precedentes en ciencia y tecnología? Muy bien. Ahora, todo es tecnología y la tecnología nos impresiona. Muchas de las presentaciones de ahora, pues, nos dejan maravillados con lo que se puede hacer ahora y con lo que sospechamos que se va a poder hacer dentro de un tiempo. Sin embargo, todo eso son recursos para las personas. Y sí es necesario incluso más el recordar que aunque nos llenemos de conocimiento y tecnología, seguimos tratando con seres humanos. En un ambiente paralelo, Albert Einstein hacía un llamado de atención al hecho de que el ser humano se está llenando de tecnología, de objetos cada vez más fuertes, cada vez más rápidos, pero no ha aumentado en la misma velocidad la conciencia humana. Y cuando tenemos un arma muy fuerte, cuando tenemos recursos muy poderosos, sin conciencia, estamos verdaderamente en peligro. Y, de hecho, se nos está invitando a que no reparemos en las cosas de la vida, en la profundidad. La vida tiene que ir muy rápido y tiene que ser ya y tenemos que lograrlo todo. Y las cosas no son así. Y la tecnología da la fantasía de que lo podemos lograr. entonces, sí se puede, pero hay que combinarlo con la noción de que la medicina tiene un objetivo, tiene un propósito. Bueno, y por último, ¿cómo equilibrar la necesidad de ofrecer salud tan pronta e incompleta como sea posible con la atención a los aspectos humanos en una vida que va a la velocidad del clic? Bueno, la vida, la velocidad del clic es una metáfora de cómo estamos llevando estos tiempos. Voy al restaurante y quiero que me tengan la hamburguesa lista. Voy al médico y quiero que me tenga ya la curación lista, que solo me vea, que me pase por un escáner, sepa todo lo que me está pasando, adivine todo lo que estoy sintiendo y que lo arregle para mí cuanto antes. Esa filosofía nos lleva por un camino pues un poquito complicado. Insisto en la noción de que el ser humano es un cultivo, es algo orgánico, es algo que se tiene que trabajar con tiempo y despacio. Es un recorrido que hay que hacer. Vuelvo a tomar la idea de que es una peregrinación. Una peregrinación hay un lugar a donde llegar y hay un camino que recorrer y hay que hacerlo tomando conciencia de uno mismo. Aquí quisiera recordar un poema de Rubén Darío. Todos tendríamos tal vez como un objetivo metafórico el llegar a compasar el corazón con nuestros pasos. Que nuestros pasos no vayan más rápido que nuestro corazón. Y él decía en un poema ama tu ritmo y ritma tus acciones de acuerdo a su ley. También tus versos. Eres un universo de universos y en tu alma brotan muchas canciones o algo así. Y con esto lo que quisiera responder es que la naturaleza humana por mucho que se llene de velocidades y tecnologías es orgánica necesita tiempo necesita trabajo necesita proceso para poderse hacer plena verdaderamente. Gracias. Gracias.